Premios Canarias 2016, Medallas de Oro, Canarias 2016, Presidenta del Parlamento, Vicepresidenta del Gobierno, Jurado, y permítanme que aglutinen autoridades civiles, militares, eclesiásticas y académicas, porque son muchos los que nos acompañan hoy aquí. Señoras y señores, muy buenas noches a todos y a todas. Hoy festejamos el Día de los Canarios y las Canarias, el día en el que quienes vivimos en este archipiélago celebramos que nos unen muchas más cosas que una historia compartida o que un territorio vivido. Nos une un futuro en común, el que creamos juntos, el que un día vivirán nuestros hijos como vivimos nosotros el que construyeron nuestros padres. Hoy es, por tanto, un día para celebrar, para agradecer a quienes nos precedieron la historia que nos han legado y felicitarlos por los escollos que superaron. Los éxitos y los fracasos de nuestros padres y abuelos nos han hecho más fuertes, porque ellos se levantaron y siguieron adelante. Lucharon por esta tierra desde dentro y desde fuera. Quienes se quedaron defendiéndola y quienes tuvieron que emigrar dándole la mano para ayudarla a ponerse en tierra. Eso es lo que somos, un archipiélago lleno de historia con bayúsculas y de miles de historias en minúsculas. Y una y otra hablan de superación, de lucha, de convicción, de compromiso y de solidaridad. Y hoy, señoras y señores, celebramos todas y cada una de ellas. Quiero compartir con ustedes la emoción de estar hoy aquí, todos juntos, mirando a los ojos a los hombres y mujeres que premiamos y destacamos. Una emoción que nace de saber que todos ellos son una muestra del valor, del talento y de la capacidad que hay en esta tierra. Una emoción que también tiene presente que no todos son motivos de celebración, que seguimos sufriendo una realidad que no es la que deseamos y que hay familias de canarios que no encuentran motivos para el festejo. Pero esa realidad que hemos vivido y seguimos viviendo también nos ha hecho más fuertes. Como nuestros padres y abuelos hemos aprendido de nuestros errores y tengan por seguro que no vamos a volver a cometerlos. No vamos a permitir que no se nos trate en igualdad de condiciones que otros pueblos o comunidades. No vamos a volver a permitir que se ignore la necesidad de los canarios y las canarias. No vamos a volver a permitir ser menos que nadie. Nunca más. A todos se nos puso a prueba. Unos pocos, muy pocos cumplimos. Asumimos por responsabilidad la estrechez y el recorte y salimos adelante. Lo logramos. Y ahora exigimos que se logre, que ese esfuerzo que otros se ahorraron sea tenido en cuenta. No vamos a permitir otra cosa. No vamos a permitir que se nos trate peor que a quienes no cumplen. Ni más ni menos para Canarias que para los demás. Eso es lo que exigiremos con la dureza y la contundencia que sea necesaria. Y tengan por seguro que no nos vamos a conformar con menos. Y si algo hemos aprendido en los últimos años es que la solución a todos nuestros problemas no está fuera de esta tierra. Nosotros mismos tenemos muchas respuestas y debemos mirar hacia adentro para preguntarnos qué podemos cambiar y no tener miedo al tamaño del reto que nos vayamos a proponer. Porque por muy grande que sea, debemos ser conscientes de que somos capaces de lograrlo. Nuestros premios son un ejemplo para todo. Ejemplo de que con muy poco se puede conseguir mucho. La constatación de que tan solo con el trabajo serio, riguroso y comprometido se pueden hacer grandes cosas. Que pequeños gestos cotidianos cambian el mundo en el que vivimos. Que despiertan conciencia y que cambian el rumbo de vida. Hazañas asombrosas que durante años han convertido en realidad nuestros premios Canarias y medallas de oro. Con humildad. Sin buscar más beneficio que la satisfacción personal y con la enorme generosidad que supone poner el talento personal al servicio de los demás. La heroicidad está detrás de cada esquina, al cruzar cualquier calle. Pedro Lescano no se equivocaba cuando decía que los héroes están en cualquier parte. Estos tres premios Canarias lo demuestran. Y hoy premiamos su trayectoria. Con el convencimiento de que no son los únicos y de que en todos los rincones del archipiélago, desde Caleta de Cebo a Orchilla, hay canarios que, como ellos, también son héroes que trabajan desde el anonimato para construir proyectos vitales dignos de ser reconocidos por todos. Pequeño valiente, Luis Mateo López y José Naranjo Noble nos enseñan que cuando se deja de hablar sobre lo que se podría hacer y se empiece a hacer lo que se debe, todo es posible. Los tres comparten una visión solidaria y comprometida que han volcado en sus profesiones para beneficio de toda la sociedad, probando que para lograr grandes cosas solo es necesario tomar la decisión de hacerla. Una primera decisión que impulsó a un grupo de padres y madres cuando decidió que la Administración no estaba dando el apoyo que había que dar a los niños enfermos de cáncer y a sus familias. Con compromiso. Dieron un paso al frente y se pusieron al servicio de esas personas que necesitaban su ayuda. Una primera decisión que fue la que tomó Luis Mateo López cuando quiso convertir su profesión en una herramienta de solidaridad, ayudando a países vecinos y exportando conocimiento, creando más allá de nuestras fronteras a médicos que sin duda contribuirán a mejorar de forma real la atención sanitaria en Mozambique. Una primera decisión que llevó a José Naranjo a contar la historia de quienes no tenían quien hablase en su nombre, con la valentía de poner su vida al servicio de la búsqueda de la noticia, convencido de que era necesario que en Canarias conociéramos esas realidades vecinas, obligándonos como sociedad a dejar de darles la espalda. Compromiso, solidaridad y valentía. Tres palabras que resumen tres trayectorias vitales que hoy premiamos. Tres valores a los que quiero sumar la tenacidad, que les ha permitido convertir lo que fue un sueño inicial en una realidad digna de tan alta distinción. Estoy convencido que nuestros tres premios Canarias oyeron muchas veces frases como eso es imposible, no lo vas a lograr o es una locura. Todas ellas cuando tomaron la decisión de poner en marcha una ONG para ayudar a los niños enfermos de cáncer del materno infantil, cuando Luis Mateo decidió empezar a volar a África o cuando José Naranjo decidió que era necesario contar las historias de quienes no tenían voz. Sin embargo, ignoraron a agoreros y a críticos y comenzaron a hacer lo que debían hacer, paso a paso, respondiendo a cada problema en el camino con más entrega, más convicción, más dedicación, más sacrificio personal y más implicación. Y todo ello es lo que los ha traído hoy aquí, a recibir el agradecimiento de todos los canarios, no por lo que han logrado ni por lo que van a seguir logrando en el futuro, o mejor dicho, no solo por ello, porque este premio quiere agradecerles el que sea un fuente de inspiración para todos nosotros. El espejo en el que tenemos que mirarnos cuando olvidamos que las metas dejan de ser inalcanzables cuando se comienza a caminar hacia ellas, ya que a quienes dicen no es posible solo hay que responderles que un primero al paso ya hace camino. Y que un pequeño avance es siempre un gran logro porque es más de lo que teníamos al empezar. La lección vital que nos enseñan nuestros premios canarias debe servirnos de guía para superar los retos colectivos que nos marcamos como sociedad. En lo político, en lo social, en lo económico. Es posible llegar a ser como queremos ser. Es posible hacer la Canarias que queremos. Está solo en nuestras manos, en las manos de cada uno de nosotros. Da igual que durante décadas nos hayan repetido que las metas que nos fijamos como sociedad son inalcanzables. Ignoremos a quienes nos dicen que ya se intentó y se fracasó. Hagamos oídos sordos a quienes nos dicen que no están nuestras manos a hacerlo, que depende de otro. Olvidémonos de todo ello. Solo necesitamos, como pequeño valiente, como Luis Mateo o José Naranjo, estar convencidos de que es posible. Porque es posible si creemos en nosotros mismos, como nuestros premios lo hicieron, sin depender de nadie más que de ellos mismos. Ustedes habrán visto los anuncios del Día de Canarias. Esos son los premiados. Ellos decían, yo soy Canarias. Y no lo tomen como palabras vacías. Ellos son Canarias. Ellos son lo que somos. Gente que no se rinde. Que se fija metas imposibles y cuando las logra alcanzar, sigue avanzando. Aprendamos de su ejemplo y tengámoslo presente cuando alguien nos vuelva a decir, no puedes hacerlo. Y si nuestros premios Canarias son un ejemplo para todo, nuestras medallas de oro son el reflejo fiel del talento enorme que existe en esta tierra. Talento, creatividad, capacidad de entrega, afán de superación. Esta tierra es fértil en todos esos valores. Mucho más de lo que nosotros mismos creemos. Nuestras medallas de oro certifican lo que ya hemos oído repetir en alguna ocasión. Que el talento de esta tierra es una seña de identidad. Nuestra principal materia prima, inagotable y sostenible. Es el talento lo que nos va a permitir cambiar el rumbo. Desde la suma de conocimiento, compromiso, solidaridad, valentía y tenacidad en todos los ámbitos y todos los sectores. Como han demostrado nuestros premiados trabajando para que sea posible. Logrando que las cosas sucedan. Poniendo lo mejor de ellos mismos en cada uno de los retos. Trabajando por el sector primario. Por nuestro campo y nuestro paisaje. Generando empleo y riqueza en nuestra tierra. Y aportando valor añadido a una actividad económica que debe ser pilar de nuestra economía como ha hecho Ángela Delgado Díaz. O siendo un referente dentro y fuera de las canchas. Dando ejemplos de deportividad. Compromiso con la afición y afán de superación. El Club Baloncesto Gran Canaria. Que ha cosechado éxito que siempre estarán presentes en la memoria de los canarios. Éxito que seguirán sumando en el futuro para la grandeza del deporte canario. El sector primario. El deporte. Y también el cine. Desde Canarias con su talento y conocimiento haciendo posibles títulos de referentes del cine español actual. Como Andrés Santana. Un canario que ha ganado cuatro bollas y un nombre imprescindible en el cine. Porque el talento no conoce distancias ni ultraperiferia. Ni hay sector inalcanzado. Algo que también ha demostrado Paco Delgado López. Al llevar su capacidad artística más allá de nuestra frontera. Despertando la admiración por su trabajo. Creando escuelas. Y demostrando que no es necesario nacer en Hollywood para pisar la alfombra roja de los Oscars. La cultura tampoco es ajena al talento canario. Como el que desde ese año Elsa López aporta con su especial sensibilidad y mirada para regalarnos una obra literaria que es fuente de inspiración dentro y fuera de esta tierra. El talento les decía antes es una seña de identidad de esta tierra. Y por eso es tan importante trabajar con nuestros jóvenes para que puedan desarrollarlo. Y eso solo es posible cuando desde la docencia se busca la excelencia como durante más de 100 años hace el colegio Las Ayes Alvindefonso. Talento que forma que nos ayuda a crecer que es cultura y talento puesto al servicio de los demás. Proactiva Open Art una micro ONG española que socorre en la isla de Lesbo a quienes huyen de los conflictos bélicos una labor de la que forman parte canarios que ponen su vida en peligro para salvar a un prójimo a un hermano que desconoce. Y finalmente James Costos por su apuesta por esta isla como plató de cine y porque desde el primer momento entendió y defendió todo lo que Canarias puede ofrecer al mundo del cine abriéndonos así la puerta a una industria que está llamada a crecer de forma importante en el archipiélago. Como ven una palabra que se repite es talento. Hay que reconocernos en estos hombres y mujeres que tienen que ser fuente de inspiración para todos. Hombres y mujeres a los que hoy damos las gracias públicamente por lo que han sido por lo que son y por lo que serán. Espejo en el que mirarnos y que nos devuelven una imagen de solidaridad compromiso entrega, valentía cultura, deporte amor a esta tierra creatividad capacidad de trabajo que nos devuelve en definitiva la imagen de lo que somos porque señoras y señores eso es lo que es Canarias ellos son Canarias ellos son lo que somos no lo olvidemos. Buenas noches.